Mi objetivo global es ser el mejor. Yo soy un absoluto convencido de que el dinero está lejos de ser lo más importante de la vida, pero sí se relaciona con todas las cosas que sí son importantes en tu vida. ¿Roy y el Federer tienen entrenador? Todos tienen entrenador. Dime por qué tú no vas a necesitar un entrenador, o por qué a ti no te va a beneficiar un coach, o una asesoría, o una ayudantía en ese sentido. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo, un nuevo episodio de Mente Inversionista, nuestro podcast sobre el dinero, las finanzas personales, la inversión, todo lo que tiene que ver con este mundo apasionante de cómo invertimos mejor nuestro capital, cómo lo hacemos crecer, y en donde hemos invitado a muchas personas de la industria, clientes, partners, y mucha gente que está relacionado a este mundo de las finanzas personales. En esta oportunidad tengo un invitado muy especial, un cliente que está con nosotros hace mucho tiempo, Arturo Jackaman. Mucho gusto. Muchas, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar acá con nosotros, gracias por darte el tiempo, y la verdad que para mí es de las mejores entrevistas, porque son relaciones de largo tiempo, de largo plazo. Te conozco mucho, Arturo, así que estoy ansioso de hacerte, muchas preguntas para hablar de todo lo que ha sido el paso por Rubik's en algún minuto, hace ya algunos años atrás, y ahora Patrimon. Arturo es doctor, médico, especialista en cardiología, y ¿ya tiene la especialidad? Sí, hemodinamista, que es la subespecialidad de cardiología, cardiología intervencional. ¿Y después la que viene es subespecialidad? Claro, que es dedicarse un poco al mundo estructural dentro de cardiología intervencional, que es un puntito más allá que eso es lo que haría hacerlo afuera. Perfecto, perfecto. Así que, bueno, harto que conversar, hartas preguntas, y lo primero, Arturo, que te quiero preguntar es, ¿qué pasa por tu cabeza hace algunos años atrás de pensar en que puede existir un asesor financiero y decir, voy a tomar una asesoría de este estilo? Partió, me acuerdo, leyendo algo, nada que ver. Era el New Yorker, así, completo, nada que ver. Del New Yorker y era, es un cirujano que es más o menos conocido, de hecho tiene un par de libros, que es Atul Gawande, Atul Gawande, ¿ya? Checkpoint tiene un par de libros de eso. Un buen cirujano, estaba hablando de un buen cirujano. Un buen cirujano, y es una columna y una historia bien bonita, de la, estaba en su top, estaba en su top de cirujano, o sea, estaba hablando de un buen cirujano. Ya, en Estados Unidos. Estados Unidos, buen cirujano, parece que es de Boston, ahí no va a ser el currículum de memoria, pero bueno, estaba en su top, y ya llegó un punto en que ya, dentro del grupo y a nivel nacional, que tienen todos estos supermedios, estaba top, 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 llegué aquí estoy. De hecho, y le pasó un poco como de que, ¿y a dónde llego? ¿Un poquito de crisis existencial? Sí, sí. Y después dice que en un congreso le gustaba jugar tenis, tenía un rato libre, quería jugar tenis y ocupar la cancha. La cancha no se puede porque es solo para los socios del club. A menos que, tome una hora con un entrenador. Ya. Ya, el Gawande jugaba, decía, yo juego, entonces ya, se pone a paletear con el Gawande, de repente como a los dos, tres pelotazos, le decía, para, 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 no, mira, piernas acá, mano bien arriba, espera un poco, saca ahí la tarjeta, saca de abajo la raqueta, pa, así, mejoró mucho el saque, mucho el saque. Dijo, oye, se notó. Y le quedó mucho dando vueltas a esa cabeza, y ahí hizo algo que es muy lindo, que le dio que dando vueltas con la pega, y fue a hablar con un cirujano jubilado, de su pega, un cirujano jubilado. De hecho, me va a decir que esta historia está en test, yo la leí en la columna, porque hay un test de otro Gawande. Te lo voy a pedir después. Yo esta historia no me la sabía, así que estoy muy entusiasmado de escucharlo. ¿Vas a hablar con un cirujano jubilado, así le tincaba una idea? Ya, pues. Entra a la pabellón, tiene su pabellón todo listo, y venía el cirujano de observador. Se vistió, no se lavó, solamente estaba con traje de turno mirando, y un cuadernito. Él lo cuenta, dice que la cirugía salió perfecta. O sea, así... No puede haber salido... Diez puntos. Diez puntos. Ya, termina, se termina, se saca todo, van a la sala, sale el cafecito. El cirujano tenía como dos, tres planas, de hojas, de comentarios. Le dice, mira, estuvo bien, pero miren, en esta parte la luz no te llegaba al campo, por lo tanto no estabas viendo bien. En uno estabas tú tapando a tu ayudante, en otro estabas haciendo la fuerza con el codo sobre la muñeca, que pierde precisión. El codo siempre bajo la muñeca, y con eso mantiene la precisión. Van a decir, lista, 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 pero fue así impresionante. Claro, este gallo, el que estaba el primer cirujano, estaba en su top, ponle 50 años, pero luego se jubiló a esta cuestión. Claro. Entonces, y ahí aparece el tema del coach, y todo el tema del... La columna es algo así como saca lo mejor de ti, o el personal best. Era independiente de lo que tú te creas, y ahí decía, y en realidad tiene toda la razón, decía, a mí me gusta el tenis, y Federer tiene un entrenador. Exacto. Y el deporte de élite, que lo que queráis, o músicos, pianistas, todos tienen un entrenador. ¿Ya? Y no es que el entrenador de Roger Federer sea el mejor tenista que Roger Federer. Exacto. Pero siempre, 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 puedes pasar un pasito más y sacar de tú, de lo que tú tengas, puedes sacar el top. Y en eso te ayuda una mirada externa y te ayuda el tema del coach. Y, en particular en esa historia, yo venía hace rato con el bichito el tema de las inversiones, que había hecho un par de cosas malas, y dije, ya tiene que haber algo. Empiezo a buscar, me salen cosas de afuera, y en su momento, Rubik's, era como ocho años, si lo estás haciendo, ocho años, hace ocho años. Y ahí es parte, y ahí es parte, y ahí es buscar la asesoría, tratar de que yo podía, si insisto, yo creo que la gente puede instalarse y estudiar y aprender todo, pero nunca, nunca, si hasta el más top, nunca va a estar de más la asesoría, o sea, que alguien te ayude, porque insisto, Roger Federer tiene entrenador, o sea, y Michael Jordan en su momento funcionaba con entrenador, y todos funcionaban con entrenador, y eran los top de su línea, ya, Messi funcionaba con el que queráis, todos tienen entrenador, dime por qué tú no vas a necesitar un entrenador, o por qué a ti no te va a beneficiar un coach, o una asesoría, o una ayudantía en ese sentido, entonces eso fue así como el voladero de cabeza. Oye, esto vamos a tener que cortarlo, hacer pero una spot, de toda la explicación de Arturo, y, y, o sea, lo encuentro maravilloso, yo creo que dice mucho toda esta historia, que no la sabía, de, de, de cómo tú también has estado siempre abierto a recibir consejos, a, a también, me consta, a aprender, porque eres bien inquieto, y siempre estás estudiando, y siempre muy atento, también me contabas que ahí he escuchado todos los capítulos de este podcast, así que, así que eso, eso habla muy bien también de tus ganas por aprender, pero yo también, y lo llevo a, 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 a lo que a mí me encanta de lo que hago, que es acompañar a personas en esto, porque yo constantemente aprendo de cada uno de los clientes, aprendo con la experiencia, y también siempre estoy tratando de consumir nuevos libros y nuevas cosas que puedan aportar, entonces, yo creo que enseñanza de vida, en todo, uno siempre tiene que tratar de aprender y buscar consejo de alguien externo, maravilloso, y luego, pasando por todo este tiempo que han sido muchos años, y, y, y teniendo muchas experiencias a lo largo de este camino que ha sido largo, ¿qué cosas tú crees que has aprendido, y qué cosas tú podrías como resumir en cosas que he tenido dejando en este tiempo, la asesoría, la conversación, el estar acompañado? O sea, dentro de la misma línea de la asesoría, y es que, buscar ayuda o pedir consejo siempre es bueno, yo creo que, que va también del tema de, mucho cuidado, entre comillas, a qué le preguntas, ya, o sea, por ejemplo, particularmente lo que es inversiones, ya, si fueran esto, va a ir un asado, y tú le preguntas a alguien, oye, en qué invertir, es muy raro que alguien te diga, sabes que no sé, ya, la mayoría de la gente algo te va a decir, ya, entonces, ser capaz de decir, no sabes que no tengo la formación, o no te conozco lo suficiente, para no poder, que el gallo que sabe de verdad, lo más probable es que en un asado te diga, pucha, es que no sé, no sé, no sé, cuáles son tus objetivos, no sé qué es lo que quería hacer, no sé cuál es tu patrimonio, no sé, es un gallo que sabe mucho y te va a decir eso, pero el resto te va a responder, y eso se va por un montón de cosas, entonces, uno es aprender a quién preguntarle, que no todas las opiniones son igual de válidas, esta cosa no es como tan democrática en ese sentido, o sea, hay un track record, hay una cosa de conocimiento, que hay opiniones que claramente son más importantes que otras, independiente de lo que te diga el amigo, lo que te diga la familia, lo que te diga el colega, lo que sea, son, son, la asesoría es eso, ya no es solamente que hay cualquiera te voy a dar un consejo, o sea, mira, me fue súper bien con esta o esta inversión, es el concepto de a quién preguntarle, y luego otra vez que ya estáis con eso, tenés un asesor, tenés alguna idea, para dónde apuntar, o sea, cuál es el objetivo, de dónde va, lo que sea, y eso particularmente a mí, así que, de patrimonio, como el concepto, a mí me gusta, o sea, no el tema de que, de repente conocidos que también han estado, que son objetivos diferentes, para alguien puede ser simplemente aumentar matrimonio, o patrimonio por aumentar patrimonio, otros que quieren viajar, salir de deuda, hacer una formación en el extranjero, entonces, cuáles son tus objetivos, y cuando ya tenés claro cuáles son tus objetivos, para dónde vais, ahí apuntáis para eso, porque si no es fácil caer como en una rueda, 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 o gastar, o ahorrar sin sentido, o no ser para dónde va, y así es difícil, si no sabes hacia dónde vas, que llegues a algún lugar, ¿me entiendes? Maravilloso. Bien, entonces, está claro el inicio, está claro un poquito la experiencia, si por encima, pero me quiero meter rápidamente al mundo de tu profesión, y no solamente el mundo de la profesión de los médicos, sino que los profesionales independientes, y las personas que, quizás como un doctor, quizás como un dentista, quizás como un abogado, en donde su tiempo es muy valioso, ¿ya? Y todo lo que aparece en torno al mundo de también los médicos, que son profesionales, evidentemente, muy bien pagados dentro de la escala salarial de diferentes trabajos. Entonces, muchas veces lo hemos hablado nosotros y te vas a tirar el tiro a un terreno difícil, tú ves muchas cosas dentro de tus colegas, y yo creo que es bastante evidente. ¿Qué es el auto? ¿Qué es la casa? ¿Qué te pasa con eso? ¿Qué piensas tú de eso? Haciendo como una primera introducción. O sea, bueno, efectivamente sí, o sea, en esta dinámica de que finalmente es ser autoempleado, ¿ya? O sea, con esta tendencia que entre uno más trabaja, más gana, más trabaja, más gana, y ya sea con consultas, con pabellones, con lo que sea, sea la tendencia, es una trampa, creo yo, fácil de seguir, seguir, seguir hasta el infinito. Exacto. La trampa se completa donde pasa lo clásico que entre más gana, más gana, más gana, más gasta, más gasta, más gasta, más gasta, más gasta, y eso a un nivel que es infinito y si querías la casa, después la casa, después la casa de la playa, la casa de la playa tiene que tener tres piscinas, el bote, las cosas, la inscripción, no sé cuánto, juguete, mucho, 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 mucho gasto. Y de repente uno lo ve, o sea, está invertido en el sistema y hay gente que está desde vía trabajando, claro, en el estacionamiento de la clínica o de los hospitales todavía hay realmente autos que son impresionantes, ¿ya? Pero al otro lado en general hay gente que tiene vidas que no son tan entretenidas, glamorosas, sí, no son tan glamorosas, hay de todo, ¿ya? Y también ahora, para ser sincero, hay como una tendencia un poquitito que eso ha cambiado y ahora quizás está hacia el otro lado hay gente que quiere trabajar solamente el justo y necesario y se van, ¿por qué no? Yo quiero hacer mi trabajo 8 a 5 y nada más. Que ahí viene la crítica entre los más antiguos que ya están muy milenials, que nadie quiere hacer los turnos del fin de semana, que nadie quiere hacer... Entonces, como que se ve como un péndulo un poco esta cosa y empieza como la relación con el dinero de la cosa nueva, sale que, oye, es que el dinero claramente no es lo más importante y ahí de repente yo de hecho ya tenía como conversaciones que claro, yo soy un absoluto convencido que el dinero está lejos de ser lo más importante de la vida, pero sí, y ahí viene el otro, se relaciona con todas las cosas que sí son importantes en tu vida. En salud, ya, o sea, el dinero tiene que ver con el acceso a salud que tú vas a tener, la educación, dónde vives, lo que comes, si quieres viajar, las cosas que para ti sí van a ser importantes. Los hobbies. Los hobbies, lo que tú quieras y eso finalmente es dinero, no significa que vas a volverte loco por el dinero, pero es ese equilibrio entre ser trabajólico y ir trabajando y después tener una súper mala relación con el dinero y al otro lado de repente es como hasta cierta aversión en algún punto de como que no, que yo con los gustos necesarios y con eso me mantengo y yo creo que la cosa está claramente en un punto intermedio, pero la relación y sobre todo muchas veces competencias por el auto, por el viaje, por dónde están los niños, en qué colegio, a veces se dispara bastante y el tema de cómo te vas relacionando y lo clásico se presta para hartos problemas y yo creo que tanto asesoría o de hoy de repente uno tiene así conocido o algo así que de repente tiene inversiones súper malas, unos seguros con APB por metidos por no sé dónde, unas comisiones súper malas también y también se da un poco creo yo que en esta escala muchas veces los sueldos más altos a veces también están en relaciones a cargos que son como de mucho poder dentro y están acostumbrados a tomar las decisiones de todos. Es muy raro que a veces hay gente que le cuesta mucho pedir ayuda dentro del sistema. Imagínate para pedir cosas de finanzas y todo es aún más difícil. Entonces no es raro que los gastos o las inversiones que sean claramente ser lejos de ser algo bueno. Sí. Oye Arturo y ahí con el tema lo hemos hablado pero quizás es bueno también comentarlo esto de tengo mayor estilo de vida inflación en el estilo de vida que en definitiva gasto más por lo tanto tengo que trabajar más y mi hora vale mucha plata. ¿Cómo tú lo ves pensando quizás en los próximos 10-20 años? ¿Qué es lo que quizás para ti es importante y cómo tú piensas en lograr ese equilibrio si se quiere? O sea esto ya es muy personal porque en lo mío yo soy así demasiado agradecido y feliz ya de que yo gano más de lo que necesito para vivir pero eso no es ahora eso fue desde que partió desde que empecé con el sueldo más chico así recién egresado también era lo mismo porque simplemente ganaba tanto y vivía con menos y a la medida que iba ganando más ahí iba gastando más pero no y quedándome un delta que ha sido a lo largo del tiempo más o menos importante para ahorrar para invertir y al principio era un departamento de uno por uno con la cocina el baño que estaba cerca de donde estábamos haciendo la especialidad y después un poquitito más grande pero eran dos dormitorios tal cual de donde vivir y con lo mismo al principio llegan caminando porque era lo que más cerca en metro llegaste en bicicleta hagamos una pausa porque debo confesar algo que vivimos con Arturo yo me acuerdo en la oficina que teníamos en algún minuto analizamos con números la decisión de comprarse un auto o seguir usando Uber tal cual no o sea eso ejemplifica mucho lo austero o lo consciente de dar pasos en el momento adecuado y también yo te he tenido que de repente decir oye gasta nomás cambia las autos y ya el momento entonces yo creo que esa conciencia es raro de encontrarla y yo creo que habla mucho de tus decisiones que hay tomado a lo largo del tiempo y que dan cuenta de que a veces uno tiene que decir bueno para qué el auto o qué auto tener para precisamente ir avanzando a poco en este camino y no te haces mejor persona ni peor persona y da lo mismo si llegas en Uber o no y eso yo creo que es algo súper importante que a veces es difícil de transmitir o es difícil de no caer en esas tentaciones es difícil es difícil pero por lo mismo de ahí me siento absolutamente lejano a ser el filósofo del asunto pero es cosa de ver a la gente que sí sé y que ahí estuve está súper demostrado que todas estas cosas como gasto del auto rico es rico tener un auto último modelo pero es el pic y eso yo creo que todo el mundo lo ha tenido desde ropa un auto rico y todo va después cuando llegas dos meses arriba del auto es como que ya el auto nomás y la casa va o menos lo mismo como que tiende a pasar entonces el estar contento feliz ya del no vamos por ese lado va por lados completamente diferentes y sí el tema de tener estos colchones o seguridad o poder emprender proyectos de afuera y todo con una cosa que estar tranquilo y eso sí eso sí te da tranquilidad te permite darte lujitos de querer viajar o lo que tú quieras sin estos gastos de consumo que de repente son que son ricos sin sitio si no tengo nada pero no pero no son absolutamente es por ahí son picos de dopamina de dopamina tal cual y después oye que buen punto porque eso también ya estamos elevando la conversación pero yo creo que dice mucho de también cuáles son los objetivos que uno tiene qué es lo que uno quiere lograr y ahí me meto ya un poquito en lo que hemos vivido también en el último tiempo de que hace ya un buen tiempo tú estás planificando el hacer esta su especialidad e irte a estudiar al extranjero y hablamos de muchos casos de cercanos de cómo eran las experiencias y a veces experiencias no muy buenas y muchas cosas que dentro de tu especialidad dentro de tu rubro te amarran después a volver a tener que pagar y eso para ti ha sido súper importante el cómo poder estar tranquilo para tomar una decisión adecuada y creo que ha salido bastante bien no sé si quieres contar algo al respecto pero básicamente cómo ha sido el proceso de decisión planificación de partida es ponerte el objetivo yo quiero llegar acá y vivir entre comillas todo el proceso que son procesos largos de postulaciones de a dónde vas a apuntar que como en todas las cosas en lugares que son un poquito más fácil particularmente esto que en Estados Unidos es un poco más difícil tiene todo un tema de certificaciones que sería como parecido esto del CFI que hacen así como ya muy CFI pero ya versión médica que es USMLI que finalmente tienen que convalidar todos los estudios desde el punto de vista médico para y entonces lo hace mucho más largo que de repente otros lugares que un poquitito más fácil después que ya tiene el objetivo viene el está todo programado listo tenían fecha cierto todo ya 2021 más o menos algo así pandemia y se acabó y se derrumbó todo ese proyecto entonces también aprender un poco de que estoy acá quiero llegar acá y típico que te dicen es muy raro que el camino sea así o sea no va a pasar tenés mil vueltas pasan mil cosas entre medio pero si estáis claro lo que tenís al final te vas a dar un par de vueltas y seguro ya pero vaya a llegar yo creo o sea no soy de los convencidos que si te propones una cosa así está ahí lo vayas lo vayas a lograr yo creo te voy a lograr todo lo que se te pase por la cabeza porque te vas a tener que focalizar pero si te focalizas puedes lograr lo que queráis y después estando allá o sea pudiendo hacer tener el plan y tener todo tal el tema y ahí viene aprender de experiencia del resto el tema económico ya los ahorros históricamente siempre de los que he escuchado se quedan cortos muchas veces tienes que amarrarte con volver con alguna institución que sea entonces también está el concepto no solo de libertad financiera sino libertad de vida o sea vas y vuelves y de repente empiezas a decir que no quiero trabajar acá y no puedes porque hay un compromiso que son varios años de evolución por lo que hiciste afuera entonces dije ya todo este problema le he pasado a varios porque a mí va a ser diferente entonces empecé con harto tiempo juntar para tratar de moverme poder moverme de forma libre y afortunadamente ya está el cubo el dios mediante la cosa sería el próximo año resulta que al final igual hay un aporte que viene de allá que también va a ser importante pero me permite estar tranquilo ya y espero poder tener un buen pasar allá si tampoco una vida de lujo pero no estar complicado del punto de vista económico y después al volver poder también decir yo dónde volver qué es lo que quiero hacer y poder moverme con tranquilidad pero sobre todo de todo eso es como el concepto del proceso ya eso lo me gusta el tema de que al final la otra pensaba bien parecido de esta cosa como de proceso es como de lo de finanza y medicina van bien de la mano así se parecen en cuestión o sea cuando va está emitiendo una inversión y yo le decía cuando la rentabilidad es pasada no pueden asegurar rentabilidad futuros dime qué diferencia hay en eso con voy a entrar a pabellón con un paciente mira estas son las complicaciones que pueden haber en general son pocas pero no te puedo garantizar que salga todo bien claro y aquí lo que voy con el proceso es que me encantaría poder asegurar resultados ya en un pabellón pero no puedo yo no puedo asegurar un resultado en finanza te pasa lo mismo te encantaría asegurarte tranquilo que es 100% seguro que toda tu cartera va a andar perfecto es imposible te fijas pero si te puedo asegurar un proceso yo te puedo asegurar un proceso que la cosa se hizo bien revisamos todas las cosas en caso de alguna complicación la cosa está y es lo mismo yo creo que en finanza que sería revisar hacer este el track record el due diligence hay que hablar algo en inglés porque si no esto me sería también porque la diligencia de vida es como poco glamoroso poco sexy es lo mismo y si lo hiciste bien y la inversión salió mal que importa o sea es una lata a nadie le gusta pero insisto es el proceso nosotros también tenemos complicaciones y creen que no la disfrutamos ni nada y la pasamos súper mal cuando hay complicaciones y el problema y ahí viene se engancha con estas cosas como que son negligencias cuando el proceso estuvo bueno no hay resultados más que el resultado de que lograra alguna cosa y logré que por ejemplo en este caso el tema de tener el cupo al próximo año es el proceso que el proceso estuvo bien podría incluso estar en un resultado pero el proceso yo me quedé tranquilo yo hice todo lo que tenía que hacer puse todo sobre la cancha y yo creo que va a resultar y resultó pero es el proceso más que lo mismo con la asesoría es el proceso así que tengo dos, tres, cuatro apartamentos es el proceso lo que he aprendido lo que he crecido que es el camino no así donde llegaste extraordinario extraordinario tenía alta expectativa de esta conversación y están siendo superadas hoy Arturo y claro era un gran proyecto va muy bien encaminado como tú bien dices todo puede pueden pasar cosas en el futuro hasta que no esté en Estados Unidos no hay que cantar victoria pero yo creo que algo que puede resumir de buena manera todo este proceso es que tú has sido muy consciente y has buscado mucho tu libertad de decisión y evidentemente eso está relacionado al tema financiero o sea el haber hecho todo este proceso de manera adecuada va de la mano con haber tomado todos los resguardos para que tú tengas más libertad libertad a la hora de dónde elegir libertad de cuánto estar fuera libertad de cómo vivir afuera y libertad en la vuelta y eso no es fácil de conseguir lo hemos hablado mucho es correcto lo que te menciono o sea es así yo lo veo así desde afuera a ver si tú me puedes contar un poquito más sobre eso o sea en eso para mí de las cosas como que te mantienen tranquilo y ojo ojo porque para cerrar la idea uno en el tema de finanzas personales hablamos mucho de la libertad financiera que es como el fin último pero acá estamos hablando de una libertad intermedia y que nos deja de ser tremendamente relevante y también está relacionado al tema de lucas financiero y es una meta de libertad de mucho más corto plazo que se cumplió en dos o tres años no sé entonces por eso hago el link o sea yo creo que en eso el tema de libertad y ser capaz de tomar decisiones y sentir que estás tú a cargo del buque es felicidad de la de verdad no el pic de la otra no es la que te caes contento y también un poco de la mano de qué es lo que entre comillas libertad financiera punto intermedio poder tener tiempo entre medio yo por ejemplo los bienes actualmente no estoy trabajando pero igual yo creo que el 90% muchas veces termina en el hospital y vamos a hacer procedimientos extra porque me gusta pero la verdad que no es un día libre al ir afuera y poder tener un soporte económico me da tranquilidad poder volver lo hemos conversado un par de veces de si cerrar posiciones o asociarse con ciertas cosas y preferido estar más libre y yo poder tomar las decisiones y con eso poder moverme y eso me es muy muy contento en el momento de que al otro lado también basado de verlo con amigos y colegas que de repente por ese motivo se terminan que se vendieron es como lo clásico a alguna institución de lo que sea pública, privada y de repente pasa que son por varios años o sea por ejemplo lo clásico tú estás 3 años haciendo una especialidad hasta 6 años devolviendo en otro lado entonces en 6 años pueden pasar muchas cosas y de repente de verdad te quieres ir y no puedes y de repente puedes hacer cosas en Santiago cosas en regiones sé que de verdad me quiero ir o sea mi vida todo me quiero ir no puedes irte y generalmente lo que gana la gente está pasando mal porque no quiere estar en ese lugar y eso es súper duro conversaba con amigos ingenieros me cuesta entender eso o sea todo lo que hay formado estás ganando bien y todo y ese concepto no puede ser que agarrar tus cuestiones es que me quiero ir de acá o sea no quiero trabajar y es súper paradójico porque la carrera de medicina y especialidad es súper larga y además si se extiende con esta atadura o sea tú puedes terminar en una edad bien avanzada súper esclavo y eso y eso y eso la gente no lo sabe claro entonces y eso es re complejo y al final y la verdad es que trabajar donde tú quieras trabajar o sea en lo personal los días a la semana yo voy un día a una clínica privada el resto estoy en hospitales y me gusta y soy feliz y qué tampoco es como que no voy a estar así quiero estar absolutamente libre no quiero comprometerme con nada de la salud pública porque quiero estar ahí en la privada de TMI no o sea voy un día a una clínica lo paso bien y el resto estoy en hospitales que lo paso muchas veces aún mejor ya entonces el tema es ser capaz de tomar decisión y de repente cuando uno se junta me ha atacado en magíster cosas así de repente de estar conversando con gente de otra región y todo y hay varios que dicen pucha la región que tú quieras y el hospital que tú quieras es que me quiero ir o sea que acá el ambiente sobre todo muchas veces la mente es súper malo y no tengo cómo ir porque estoy acá obligado literalmente obligado y para hacer los cambios te necesitas que uno de acá se mueva hacia acá y es re complicado y ahí vienen asuntos personales cosas familiares no solamente es por un tema de que estoy aburrido a veces son cosas que igual son importantes y no es que sea imposible moverse pero sí es difícil y estamos hablando de gente ya madurita no estamos hablando así recién 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 ingresado gente que ha estudiado tiene un ingreso económico que no es menor y esa falta de libertad yo la he visto y huele o sea hay gente que realmente no todos pero el no poder si dice que ya no quiero me quiero ir a Pocón me voy a agarrar un botón y me voy no es que no porque está obligado porque no eres dueño de tu base y eso es complicado oye tremendo yo justamente quería tocar ese tema pero yo creo que lo abordamos súper bien que es lo que decía es paradójico que personas con una carrera tremenda de tremenda responsabilidad buenos ingresos lo hemos hablado muchas veces el estar amarrado que nos pasa a todos en todas en todas las carreras y a lo que voy es que a pesar de que alguien tenga una carrera más o menos exitosa y en una área u otra al final esto pasa en todo ámbito y yo creo que ahí cumple un rol muy importante el tema financiero el tema de ir empezando a construir esa libertad y como te decía tú tuviste libertad en una decisión súper importante para tu carrera ahora y para otros puede ser la libertad financiera en el futuro pero al final es un poco lo mismo y todo va de la mano con que el dinero puede que no sea lo más importante pero te ayuda a otras cosas absolutamente para las cosas que de verdad es lo que ya conversamos para las cosas que de verdad son importantes el dinero finalmente va a estar metido pero eso es como que claro un médico hablando de plata es como es como medio porote en Paila María como que no sé suena medio extraño pero depende como lo veas si tu fin último es ganar plata claro no sé no sé si es tu carrera pero pero podés estar tener un muy buen pasar estar tranquilo no estar abogado trabajando como loco tener tu tiempo libre cuando querés trabajar y reventártelo así después poder frenar poder moverte poder tener flexibilidad saber que de repente todos los túneles en mi caso los infantes los llamados tienen un tiempo acotado o sea es raro que termine a los 70 levantándote a las 3 de la mañana claro eso tú también has sido muy consciente es como la carrera del futbolista tú sabéis que tienes fecha más o menos clara donde termina y también por lo mismo has tomado los resguardos para ese futuro y ahí te quiero llevar algo que es parte importante de lo que nosotros queremos transmitir ahora que es el tema de la conexión con los sueños a mí me encanta hacer esta pregunta se la hago a todos los que empiezan a trabajar en Patrimor termino siempre para los que vayan a posturar en algún momento termino siempre preguntando cuáles son los sueños y creemos que es súper importante porque hay objetivos y tú tenías objetivos súper claros y hemos ido avanzando en el proceso pero quizás pensar un poquito más allá y cuál sería tu sueño cómo dentro de toda esta proyección planificación acompañamiento qué es lo que tú ves en 10 años como una gran meta una gran ambición o sea de como meta va a sonar quizás medio raro pero pero la mi objetivo global es ser el mejor ser el mejor y cuando digo ser el mejor no es el mejor de Santiago el mejor de Chile el mejor de América porque cuando te decía eso te suena como que estás compitiendo con alguien ojalá que el resto le vaya aún mejor que a mí y que sean incluso mejores que a mí no es este tema para mí cuando digo ser el mejor ser el mejor que yo pueda ser te fijas como que de lo mío saca todo el potencial entonces te digo que ser el mejor cardiólogo del mundo quizás sí quizás no y seguro que hay gente que es mucho más inteligente más aplicada bien por ello la gente lo necesita pero lo mejor que yo pueda llegar a ser en lo laboral en lo personal en lo familiar sacar de eso lo mejor que pueda llegar a mi mejor marca la mejor versión la mejor versión pero eso la competencia es conmigo y ahí nuevamente te lo engancho con el tema del proceso claramente no soy ni el mejor cardiólogo ni de Chile ni del mundo ni nada pero soy claramente mejor que lo que era hace un año que lo que era hace cinco años y mejor en tema financiero lo mejor en tema laboral lo mejor en tema personal familiar te fijas entonces la curva de toda esta cuestión va toda para arriba ¿ya? y no tengo un benchmark más que yo mismo me comparo con el yo mismo de antes porque si no al final se presta para el festival del codazo y eso sí que en la piega y en todo no tiene ningún sentido o sea que ser el mejor para empezar a pegarle codazo a colegas eso sí que no va a ser en mi estilo ahí lo conecto con algo tú sabés que a mí me gusta el running y yo creo que una de las cosas que me gusta mucho del running es que yo no lo voy a ganar a Kip Choge el maratonista más grande pero si yo en una carrera hago cierta marca y la siguiente hago dos minutos menos para mí es extraordinario y si yo voy mejorando en eso es algo súper medible y súper fácil de cuantificar que uno va viendo progresos y eso es súper gratificante y si te compara le da mejor qué bien por él y nos vamos a tomar una cerveza después y listo pero no es que le vaya a hacer una zancadilla para que se cargue y todo ganarle porque así por lo menos yo creo que no funciona entonces el objetivo va en eso y en eso de lograr sacar lo mejor de mí podría hacer la formación afuera volver hacer una cosa entretenida potenciar un poco lo que es lo mío después probablemente vas a cargo de estar gente armar un grupo entretenido sentirme bien en la pega para mí por ejemplo también es importante sentir que se están haciendo cosas entretenidas empujando un poco de hacer cosas más complejas todo eso súper enfocado en lo laboral en tu profesión ahora hay alguna ambición y no toquemos las cosas quizás más típicas que son una familia hijo por otro lado también quizás casa donde vivir pero quizás algo medio loco algo medio raro que sea como un sueño que tú visualices a futuro o sea conectado un poco es más que nada el tema de mantenerme en la línea de no volverme loco ya con y poder manejar mi tiempo o sea de que sea el día mañana si sabes que me voy a tomar un mes para hacer una cosa puntual de formarme aparte ya el tema que me voy a dar una vacación o alguna así quiero formarme en tal procedimiento en tal cosa y me voy a dar un mes para dar parte y voy a trabajar lo que yo quiera trabajar en la parte que quiera trabajar y poder moverme y después idealmente yo creo que en algún momento me va a tocar estar a cargo de cosas y poder también construir y a mí particularmente me gusta toda la docencia entonces poder pasar en la aposta de enseñar o que el resto pueda hacer cosas de que crezca gente que esté al lado de uno también es importante pero sobre todo yo creo que va el tema un poco de libertad de poder seguir manteniéndome con tiempo con poder moverme trabajar si me gusta lo que hago pero hacer estas como mini jubilaciones que sean como casi mini capacitaciones porque acá si está una cosa larga para poder estar un año afuera es raro que se vuelva a repetir primero tiene que pasar pero que se vuelva a repetir estar cada 5 años un año afuera es poco probable pero sé que puede estar un mes ya una pasantía cosa puntual o ir a tal hospital en tal parte y aprender tal procedimiento y aprovechar y viajar conocer y todo también pero eso hacerlo por ejemplo una vez al año sería así soñado me encanta porque porque de nuevo volvemos al tema de la libertad financiera que a veces se mal interpreta de que es como no están vendiendo humo libertad financiera no sino se trata de buscar la libertad financiera como un fin último y dedicarse a tomar caipirinha al frente de la playa no se trata de eso de hecho claro para ti y para mí nos conocemos nos encanta lo que hacemos y por lo tanto lo disfrutamos pero lo que sí apreciamos mucho es quizás darte un mes un par de meses apartarte dejar de hacer cosas trabajar en ti tener un viaje con la familia no tengo idea conocer un lugar que queréis conocer esa libertad por algunos espacios de tiempo y después volver a la PEG volver recargado eso yo creo que es tremendo objetivo y estamos muy alineados en eso de quizás tener esa libertad por periodos específicos lo que yo creo que con todo este lo que termine ganando es tiempo y ese es como el activo si tú me preguntáis lo mío así un gallo que no está metido en finanzas para mí el activo es tiempo porque al final no sé 100 años más va a estar todos los que estamos acá muertos entonces la plata va a estar quizás tu plata va a estar dando vueltas pero el tiempo ese es el activo que es absolutamente finito entonces si de alguna forma con libertad financiera logras ganar tiempo para lo que tú queráis hacer ya para mí hiciste el negocio el mejor negocio tu vida que ganaste tiempo absolutamente oye Arturo y ahí pasando ya a temas financieros maduros si se quiere hemos pasado por varias cosas fondos de inversión inversión en alguna empresa algún negocio que te han ofrecido inversión inmobiliaria por supuesto ¿con qué te has sentido cómodo o o qué hay aprendido de todas estas cosas que existen y la pregunta es esa ¿con qué te sientes cómodo y cómo piensas en el futuro seguir construyendo una cartera de inversión en definitiva? primero que es como conocerte ya que tanto que estar metido yo si considerarme brillante estoy seguro que si me meto en el objetivo que quiero hacer un CFA lo voy a terminar sacando pero no es mi objetivo no logro vibrar con eso pero si estoy tranquilo o sea me acuerdo perfecto el otro día estaba entre un pabellón y otro y de repente le escribo a un amigo y decía oye cómo están tus bitcoins porque se habían caído a piso y me había venido hace rato y estaba así no no me digáis nada yo como que veo la noticia que esta cuestión se desplomó listo cierro y voy a mi siguiente pabellón y me da lo mismo te fijas porque estoy tranquilo y es eso cuando dicen cuando duermo tranquilo duermo tranquilo y de repente han habido ganada y perdí seguro que podría haber ganado más pero también estoy seguro que podría haber perdido mucho más entonces el tema de invertir de una forma fome aburrida así como cómo están y cuánto rentó tanto oye pero es que yo tengo acá que esto rentó más menos no tengo idea si las criptomonedas son buenas son malas si sirven no sirven no tiene idea pero yo estoy tranquilo con lo que tengo ha rentado bien lo hemos conversado de para dónde va cuándo un poco invertir más menos o cómo ir diversificando pero en resumen es algo tranquilo ha sido paso a paso no estoy desesperado que esto se cayó que tengo un problema acá no nada la cosa ha sido súper tranquila y de repente tú vas viviendo y mirando hacia atrás y sé que ha ido creciendo ha ido creciendo de una forma aburrida pero súper tranquila sin estar desesperado sin andar hipotecando mil cosas pidiendo no sé cuántos créditos nada muy 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 tranquilo y es eso esa forma donde finalmente para mí el tema financiero que es súper importante acompaña mi vida o sea es como pero no es que sea el norte que yo esté todo el día me estoy tratando de hacer transacciones una mesa porque no sé no las entiendo quizás después el día mañana quiero estar un poco más metido pero por lo menos ahora el tema y ahí viene el tema de la asesoría de que hay un montón de cosas que ni siquiera se me hubieran ocurrido de dónde ir poniendo estas cosas de cómo ir armando un portafolio cómo ir armando un patrimonio finalmente que sea lo más diversificado lo más tranquilo y que para mí me sirva seguro que hay gente que podría haber doblado pero tomando mucho más riesgo que yo lo voy a pasar mal o al revés puedo hacer lo más agresivo del mundo pero si el próximo año me quiero ir a Estados Unidos el objetivo no puede ser agresivo porque me voy el próximo año necesito la plata el próximo año entonces te decís ya mira muy buena onda que sea súper agresivo pero no es el momento es súper conservador lo que vamos a hacer ahora y está bien entonces saber cómo ir haciendo estos cambios de marcha para mí es como la jugada otra cosa que puedo destacar de todo este tiempo es que también Arturo me llama y me dice oye hay un negocio ahí ¿qué me decís? evaluémoslo o un terreno me están ofreciendo un terreno evaluémoslo y ahí sigo súper receptivo y también hemos evitado decisiones y ahí yo creo que también hay confiado digamos en esa opinión externa y decir no mejor acá no me meto que ahí cuenta un poquito más la lógica de eso de ser obediente claro en esa ser obediente que de repente cuesta valorizar eso porque es mucho más fácil vas y te metí la cosa anduvo bien anduvo mal y poní un número pero esa mala decisión que no tomaste ¿cuánto vale eso? ¿te fijáis? porque está todo este tema como de los errores y de repente esto como equivócate rápido así como de repente es como un deseo que te dicen equivócate o fracasa rápido pero ahí por ejemplo te le engancho con lo mío ya también tenemos complicaciones también hay errores por así decirlo yo jamás lo voy a hacer a un colega equivócate rápido ya nunca nunca va a ser porque y ahí viene que el tema no es equivocarse por equivocarse y eso yo creo que va en finanzas y en la cosa mía sino que si vas a tener un error o apareció un error reflexiona y aprende ese error ¿ya? yo creo que todos tenemos amigos, colegas lo que quieras es que al final error trae error trae error trae error y no creo que sea la persona con más experiencia se ha equivocado tanto que aprendió como aprendió usted entonces no porque al final si te vas a equivocar y todos tenemos errores malas decisiones malas inversiones mal lo que sea es aprender de ese error y la ventaja del asesor que de repente ni siquiera va a ser en este momento no va a ser necesario equivocarse ¿ya? ¿para qué pasar por eso? que ahí viene la versión hasta si quieres versión de papá o sea no le va a decir al cabrón chico que meta los dedos el enchufe para que se dé cuenta de que le da la corriente es igual sirve entonces el evitarse es ganarle un poco la experiencia para que probablemente que sí se equivoque porque cuando me decís que el terreno está con estos problemas es porque probablemente ya han habido un par de inversiones que no han dado bien y para qué yo lo voy a comprar y decir mira si en realidad he tenido razón uno aprendiz con eso de lo otro del ser obediente finalmente es como estar ordenado ya yo me molesta que termino el mes y como muchas veces los ingresos son como súper variables voy ordenando finalmente por porcentaje nomás y hay meses que van mejor veces que van no entonces y con eso tener el fondito y eso después ir reservándolo hasta después ir haciendo un poco más el tema de las inversiones pero el concepto de evitar un error o lo otro o equivocarse ya pero equivocarse bien y ahí viene también tenemos una historia de que invertimos y no fue bien no fue bien salieron ahí unas cosas que no estaban bien pero si tú me preguntás yo de esa inversión que no sale bien no tengo ningún problema porque no me interesa tanto el resultado ojalá que ande bien obvio ya cuando meto un paciente a pago bien lo que más quiero es que ande bien pero nuevamente volvemos a lo mismo ya lo que a mí más me preocupa es cómo se hizo el proceso y el proceso se hizo bien se hizo todo el Durilians ya y la cosa anduvo mal perfecto o sea se va a aprender ya está y si ese proceso se hizo bien lo más probable es que varios procesos después se repliquen y esa plata que se perdió en su momento se recuperó y listo y fue y eso fue y entonces el tema no es tener un mal negocio por un mal negocio sino que ¿por qué tuviste mal negocio? ¿por qué tuviste una complicación en pago bien? ya si la cosa no es tener es festival de malos negocios es festival de complicaciones si vas a tener alguna cosa que anda mal aprende de la cosa ya y que el proceso preocúpate que el proceso estuvo bien hecho y si el proceso está bien hecho tarde o temprano va a andar bien la cosa es imposible que no ande bien si lo hiciste bien también el tiempo juega a nuestro favor porque esto no es una no es un sprint una carrera de 100 metros como siempre digo una maratón hay muchas cosas más que hay que hacer en el tiempo y por lo tanto en la suma evidentemente uno aprende los errores y las cosas funcionan Arturo nos quedan muy poquitos minutos extraordinaria conversación agradezco mucho tu tiempo agradezco mucho la confianza agradezco mucho también la amistad que hemos ido desarrollando en este tiempo y me gustaría que si pudieras resumir en tres consejos cosas que quizás te han funcionado cosas que quizás tú decís esto es lo que en realidad a mí me me sirve me funciona qué le podrías decir a alguien que quizás esté partiendo hoy en día en este camino yo creo que se repiten un poco de de lo que dice gente que sabe claramente más o sea al final primero conócete tenés que conocerte saber qué es lo que querías hacer pero eso no es fácil de jure no no por eso suena simple no es súper complejo no no por eso son así puros titulares pero complejos es dónde estáis parado conócete a dónde querís ir ya y después que sabés dónde estáis dónde querís ir enfocarte ya porque en entremedio hay que aprender a decir que no a muchas cosas ya y ahí tenés que empezar a poner la balanza a qué le pongo más le pongo un poco menos porque nuevamente los tiempos son finitos si el tiempo es el finito entonces hay cosas que le vas a tener que quitar para llegar a donde tú querís entonces es enfocarte dónde estás dónde querís ir y cómo te enfocás ya y saber qué más encima en el camino olvídate que el camino va a ser línea recta van a pasar mil cosas entre medio y así es parte así son los negocios así es la medicina así es la vida o sea la cuestión tiene alto y bajo y así funciona extraordinario oye Arturo te agradezco un montón agradezco todo este tiempo que hemos trabajado en conjunto agradezco la confianza y nada espero que sea de mucha ayuda este capítulo yo creo que hay dado conceptos espectaculares tenía altas expectativas te lo dije han sido superadas así que agradecer a todos los que nos acompañan agradecer a todos los que ven nuestro podcast tanto en Spotify en YouTube compartan la información se agradece síganos y por supuesto los dejamos cordialmente invitados a otro capítulo con algún cliente con algún partner con alguien que ha invertido con todo este mundo del dinero que tratamos de aterrizar lo tratamos de de contar qué cosas pasan en la realidad no solamente lo que cuentan los libros no lo que cuenta el Excel que a veces es fácil sino que cosas personas de carne y hueso que han tomado decisiones buenas, malas a lo largo de su vida y que esperamos sean grandes enseñanzas para ustedes muchas gracias Arturo gracias Diego Párez gracias a todos los que nos siguen que estén muy bien chau 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 chau